Yo agradezco el felicitar a todo el pueblo de la provincia de Catamarca que se ha expresado. Había mucho escepticismo respecto de si la gente iba a votar, quizás muy por debajo de los porcentajes habituales. Hemos visto colas muy largas a la mañana, en donde quizás faltó un poquito de sentido común a la justicia federal para diarrizar mejor la votación de las personas. Sin embargo, la gente votó. Nosotros participamos en un proceso interno y quiero tomar lo que planteaba hace un instante el doctor Navarro. Este universo es mucho más amplio que nosotros, tenemos que salir a abrazarlo. Abrazar a toda la dirigencia, a todos los militantes de la Unión Cívica Radical, de Juntos por el Cambio, y tomar este triunfo. Y esto, quiero que sea realmente un verdadero compromiso de quienes estamos acá. Más allá de la euforia, asumir este triunfo de este proceso interno con humildad. Nosotros hemos ganado un proceso interno con humildad. Nosotros hemos ganado un proceso interno con humildad. Especialmente, pedir un fuerte aplauso a quien ha sido un padre en la política para mí, que es el doctor Ricardo Gavarro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A seguir aquí, a seguir trabajando. Yo voy a empezar obviamente por los agradecimientos, agradecer el digno lugar, a toda la dirigencia y a toda la militancia de toda la provincia. Agradecerles a los fiscales que hoy hicieron un trabajo impecable, independiente, defendieron todos nuestros votos, era un perfecto, sabíamos que teníamos que defender los votos que eran nuestros e hicieron un trabajo extraordinario. Quiero también agradecer a mis efectos, a mi familia obviamente, que es la que sufre cuando yo no estoy y que ahora me está acompañando. y quiero decirles básicamente a todos que nuestra convicción, nuestra idea, nuestro impulso tiene que ver con cambiar las realidades de esta provincia y para eso sabíamos, estábamos convencidos que teníamos que cambiar la realidad dentro del Espacio Juntos por el Cambio yo quiero hacer una mención especial al PRO y a la coalición cívica ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! que demostraron un compromiso una convicción y una voluntad que realmente nos dio el impulso que necesitábamos para llegar a donde estamos es obvio que una elección tiene ganadores y tiene perdedores nosotros le abrimos las puertas y mañana mismo queremos ponernos a trabajar con todo el fiscalismo con todo el futuro con todo el futuro para el cambio para enfrentar este desafío este desafío que nos proponemos para el 14 de agosto la verdad es muy emocionante para mí es un día muy especial hoy es el día, es el cumpleaños de la universidad y yo puedo estar feliz de carlos que nos damos en un punto estamos en un momento se me está entregarrando el espacio a Joaquín parece así que estoy hablando mucho Yo quiero dar un mensaje de esperanza. De eso se trata, después de muchos años de la verdad tener derrotas concurrentes, de no encontrar el camino, creemos, estamos convencidos que a partir de este triunfo y con la ayuda de todo el radicalismo y todo el espacio junto para el cambio, comenzaremos a construir el camino que todos queremos transitar. Es el camino de cambiar Catamarca para que todos veamos en paz, seamos libres y dignos.